¡Soy el jefe de jefes, señores! Yo, yo vivía, yo vivía con él Es que te conocí, mi hija, mi lápida, con dolor Si el bigote está dormido, es un jojo reprimido Estoy muy contento de estar entre tanto viejo Entre tanto viejo, recuerdo, es el viejo del bigote Ya lo dijo la cotorra, joto, el de gorra Son bares de gorra aquí De verdad es que me gusta que hayan venido Señora, ¿está contenta? ¿Feliz? ¿Sí? Hola, buenas noches Se ha dado cuenta que está muy sucio el bigote Mira esta mancha Se ve muy fea esa mancha, de veras Tú, mijo, ¿estabas grabando para el Facebook? ¿Cuál es el Facebook, mijo? Foto para tu Facebook Ahora para tu guarda Están contentos Soltero Trabaja ¿No quieres tu chuga, mijo? Pregúntan si es pensionada, mijo Soy hecho ¿Cuántos están cumpliendo, hermosa? Todos ¿Cuántos están cumpliendo, hermosa? Sí, también, fíjate ¿Cuántos están cumpliendo? Sí Un placer Párate el aplauso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acuérdate de lo que viste a tu padre, hermana Señora, mil hectáreas de su vida Póngale en fin a sus fotos Maestro Vámonos con esta canción maravillosa Víjate Cuando quieras En tu Vámonos con esta canción maravillosa De mi vida Te la doy Voy por la calle Te la bajo La quitando ¡Suscríbete al canal! ¡Armas arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!